¡Muy buenas noches! Gracias por conectarte Estamos de regreso en Vortex Festival alternativo presentado por Miabuf Y pues les quiero caminar un poquitito desde la entrada, ¿verdad? Para que vayan viendo Cómo se ve El ambiente Tenemos artistas de Miabuf Recibiendo a la gente En este increíble festival de música de tres días Música y arte alternativo Inmersivo Llamado Vortex Aquí en Denver, Colorado En un lugar que se llama The Young Yard Y pues algo diferente para hacer Si no tienen planes para este fin de semana Y les gusta la música El ambiente Y sobre todo conocer algo diferente Visiten la página de Miabuf para más información Déjenme les muestro un poquito de cómo se ve Está llenísimo de gente el lugar Estuvimos aquí temprano Con el lugar vacío Y regresamos Y nos encontramos con la sorpresa Que hay miles de personas reunidas aquí En este festival Musical que trajeron a Denver Los muchachos de Miabuf Y nos encontramos Subtitulado Llamado Vortex Llamado Vortex Llamado Vortex Llamado Vortex ¡Gracias! 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 Vamos a caminar un poquito para que vean este lugar que se llama The Jungyard y pues a los vendedores que tenemos presentes y aunque el festival no tiene nada de latino muchachos déjenme les digo que si realmente quieren conocer algo diferente de entretenimiento combinando música y arte alternativo en Denver vengan mañana sábado el domingo el domingo tienen este ten así bien coquetón disparando agüita fresca para que refrescarnos y ahora vamos y ahorita vamos para mostrarles el segundo escenario ¡Gracias! 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 Pasamos de ese escenario gigantesco a otro escenario también gigantesco pero lleno de arte de luces pantallas cristales cristales ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues bueno, de aquí en medio les puedo mostrar más un poquito de los dos escenarios. ¡Gracias! 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 este lugar fue creado más que nada para venir a tomarse fotos con arte muy muy alternativo muy locos miren aquí está creando una rompecabezas podrán o podrán entonces pues aquí que más les puedo explicar más que dejarlos asombrarse una mesita para que vengan a pintar y pues esto es vordex presentado por mi agua festival musical ante el arte alternativo vamos a ver si podemos poner descubre lo colorado y vamos a ver qué es lo que han escrito miren vamos a agarrar uno tenemos que agarrar uno vamos a agarrar uno Los dejo, gracias por conectarte. Y nos vemos la próxima. Este increíble festival estará durante tres días, hoy, mañana y pasado. Y esto fue Descúbrelo Colorado. ¡Descúbrelo! ¡Suscríbete al canal!